Nazario Merino, candidato de Vox a las cortes regionales. ¿Qué tal va la campaña? Pues la campaña está siendo difícil porque nos están atacando por todos lados, como no podía ser de otra manera. Pero vamos, estamos muy ilusionados y esperanzados de sacar un buen resultado. Y nada, hemos venido aquí a combatir las ideas de la izquierda. Comentaba las críticas que está recibiendo, por ejemplo, por parte del PP. Hablan de que Vox favorece a Pedro Sánchez. No sé qué tiene que decir sobre eso. Bueno, no, es el tan llevado voto útil, ¿no? Y no hay voto más útil que no votar a los inútiles. Y los inútiles, pues ya se sabe cuál son. Los partidos estos de entretiempo, que no van a hacer nada, que contemporizan con la realidad. Nosotros no hemos venido a contemporizar con las circunstancias. Hemos venido a cambiar las circunstancias. Eso es lo que tengo que decir. Recientemente la exalcaldesa, ahora en función, es Clara Luquero, dijo que Vox tenía una pata fuera de la Constitución. No sé qué tiene que decir sobre eso. Bueno, pues muy dueña. Nos ha llamado animales. En una frase nos ha llamado animales y anticonstitucionales. Entonces yo tengo que decir sobre esto, que yo no sé si ya frecuenzan los alcorques, pero vamos, yo tengo que decir que el gobierno de Sánchez está sustentado por gente que está fuera de la Constitución. Pro-etarras, el Tribunal Supremo dijo que eran etarras, por independentistas y por comunistas. Comunistas que anhelan la desolación marxista. Ya me contará qué personajes llevan. ¿Qué balance hace de las elecciones generales del 28 de abril? Pues nosotros, pese a los intentos de varios medios y de izquierdas y de derechas y de medio centro, y de, como he dicho, partidos de entretiempo, de minimizar el éxito, es indudable que los dos ganadores de las elecciones han sido el PSOE, que cuenta con el gobierno y ha tenido todas las armas para afianzarse en el poder, y Vox, que es incuestionable e indudable, que ha tenido un gran éxito de pasar de 40.000 votos hace cuatro años a 2.700.000, pues yo creo que es un éxito en contra de que los partidos nos han demonizado, no hemos tenido apoyo en los debates, no hemos salido en los medios prácticamente, los medios de comunicación son algunos, este no, por supuesto, nos han puesto verdes, y yo creo que lograr el 10% del resultado electoral, pues es incuestionable y estamos muy satisfechos de ello. ¿Qué expectativas maneja Vox de cara a las próximas elecciones autonómicas en Castilla y Reino? Pues las expectativas, nosotros somos sumites, no tenemos nada, no teníamos nada en Andalucía, tenemos 12, nos daban uno o dos, no teníamos nada en el Congreso, tenemos 24, que es una satisfacción muy grande, porque ya están nuestros diputados defendiéndose y partiéndose el cuero allí, hoy mismo, a Santiago Abascal lo han colocado detrás de Pedro Sánchez, y estamos muy satisfechos, bueno, y en Valencia tenemos 10, otros 10, y aquí, pues como no puede ser menos, pues no sé, con 8 o 9 nos conformaríamos, digo yo, no sé. ¿Y qué posibles pactos propiciaríamos? Bueno, los pactos de Vox siempre van dirigidos a la defensa de España y la libertad, esos son los pactos de Vox. Todo el partido que defienda España y la libertad, pues estamos de acuerdo que estaremos a su lado. ¿Cuáles son, en su opinión, los principales problemas que tiene esta tierra, Castilla y León, y las principales propuestas de Vox para solucionarlos? Pues el principal problema es la despoblación, pero aquí, si hablamos de Segovia, pues Vox propone un centro de la terapia satélite, que donde mejor se ubicaría sería cerca del Hospital General, por la comunicación, no lo haríamos en el 18 de julio, vamos, en el 18 de julio en el policlínico, por la mala comunicación que hay, porque no hay aparcamientos, no hay de difícil acceso, y además en el 2009 declararon que tenía aluminosis, y entonces para hacer un centro de la terapia hay que hacer un búnker, hay que hacer un búnker, porque claro, es el radio lo que se maneja ahí. Entonces haríamos un centro de la terapia cerca del Hospital General, y además un hospital de larga convalecencia para estos enfermos que se van a casa, pero que necesitan recuperación más lenta. Y entonces, pues, luego también, esto en cuanto a sanidad, también podríamos haber una especie de centro de microcirugía para las mujeres que se operan del cáncer de mama, que luego los brazos se deterioran, y tienen que ir fuera a operarse, porque aquí no hay un centro, aparte que es muy gravoso y muy caro. Y entonces eso, en cuanto a sanidad, en cuanto a la educación, impondríamos el cheque escolar, el PIN parental, y la autorización de los padres para estos talleres que hacen, si va un colectivo LGTBI al colegio, pues decir, en un momento, mi hijo no va a escucharte a ti. Y el cheque escolar, pues todo el mundo sabe cómo es. Luego, pues, pediríamos también que vinieran ingenierías aquí a Segovia, unas carreras de ingeniería y unas carreras de enfermería, lo que es bastante demandado. Luego, pero lo fundamental, como propuesta para Castilla y León, sería, pues, una gestión que evite el derroche, eliminar altos cargos, que hay 91 y es un coste de 7 millones de euros, luego eliminaríamos organismos, agencias, eliminaríamos las leyes de violencia de género del 2010, el protocolo trans, el protocolo trans, y también la ley de memoria histórica del año pasado, de Castilla y León. A nivel económico, ¿qué propuestas hay? Para la despoblación. Sí, a nivel económico en general. Pues es incentivar, ayudar y fortalecer, ¿no? Y fortalecer a nivel económico, pues sería, pues, presupuestos que sean estables y una estabilidad legislativa también, que la gente, eliminar requisitos, eliminar requisitos a las empresas, pues eso, incentivar, que es la reindustrialización, perdón, el apoyar internacionalmente para que nuestras empresas puedan competir en el exterior y ayudar a las familias, porque si no hay natalidad en los pueblos, de nada sirve reindustrializar. Una de las asignaturas pendientes del sistema de las autonomías es precisamente la financiación autonómica. No sé cuál es la postura de Vox ahora mismo con respecto a las comunidades autónomas y propuestas para la financiación autonómica que es generalizado que necesita darle una vuelta. Bueno, es que nosotros, como bien saben, estamos en contra del sistema de autonomías. Lo que pasa es que tenemos que trabajar del dentro para crear una especie de solidaridad entre las comunidades autónomas y revertir al Estado las competencias. Aquí en Castilla y León sería la de educación y la de sanidad, porque mínimamente la de sanidad a raíz de desaparecer el insalud se ha agravado el coste en un 64%. Y entonces, a nivel autonómico, es lo que he dicho antes, el sentido común para que no haya derroche, que no haya funcionarios nombrados a dedo, asesores, cargos políticos, pues eso es la forma de ahorrar. Muy bien, no sé si quiere añadir algo más. Ya puede mirar a cámara y pedir el voto. Bueno, se lo vea. Bueno, pues nosotros somos Vox, ya se nos conoce, algunos nos conocerán mejor o peor, pero hemos venido a combatir las ideas de la izquierda. Porque no cabe duda que las batallas culturales preceden a las victorias electorales. Nosotros somos partidarios del trabajador, antes que del vago. Ahora ha salido lo de Amancio Ortega. Nosotros somos partidarios de Amancio Ortega, antes que los vagos, estos de la izquierda, estos políticos que vienen, a que el Estado les garantice un sueldo de por vida y una vida burguesa en España. Nosotros no pensamos que la riqueza no se distribuye, sino que se destruye, como es el socialismo, o se crea, que es lo que hace el capitalismo. Somos partidarios de la víctima, antes que del delincuente. Somos partidarios del español, antes que del inmediato ilegal. y las ideas de vos es libertad, seguridad e igualdad ante la ley, de todos los españoles ante la ley. Gracias. Gracias.